Por alto está el cielo en el mundo Por hondo que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que mi amor profundo no rompa por ti El amor es el pan de la vida El amor es la copa divina El amor es un algo sin nombre Que obsesiona al hombre por una mujer Y estoy obsesionada contigo Y el mundo es testigo de mi frenesí Por más que se oponga al destino Serás para mí, ay para mí Por alto está el cielo en el mundo Por hondo que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que mi amor profundo no rompa por ti No habrá una barrera en el mundo No habrá una barrera en el mundo No habrá una barrera en el mundo Yo estoy obsesionada contigo Y el mundo es testigo de mi frenesí Por más que se oponga al destino Por más que se oponga al destino Serás para mí, ay para mí Por alto está el cielo en el mundo Por hondo que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo No habrá una barrera en el mundo Que mi amor profundo no rompa por ti Ay, no rompa por ti No rompa por ti No rompa, no rompa mi amor No rompa por ti No rompa por ti No rompa, no rompa por ti No rompa por ti No rompa por ti No rompa por ti Díselo tú, díselo tú, díselo tú No rompa por ti No rompa por ti No rompa, no rompa por ti No rompa por ti No rompa por ti No rompa, no rompa por ti No rompa por ti No rompa por ti No rompa por ti No rompa, no rompa mi amor No rompa por ti No rompa por ti Aplausos